Solo en tus brazos me siento feliz Y me duermo despierto con dulce quietud Escuchando a compás sonreír junto a mí El alimento de tu juventud Y dicen que somos los locos de amor Que vivimos de espalda al mundo real Pretendiendo lograr de la gente un favor Que nos dejen querernos en paz